bienvenidos nuevamente a este canal y hoy vamos a hacer moldes de silicona y para empezar vamos a tener que conseguir un sellador adhesivo de siliconas son cartuchos que se usan para tipos de trabajos de plomería también vamos a buscar algún tipo de recipiente y por otro lado muy importante fécula de maíz o harina de maíz como se llame en su país lo que vamos a hacer primeramente es volcar un poco de la fécula de maíz en el recipiente este tendrá que ser descartable porque la silicona va a quedar un poco pegada cuando terminemos y a continuación empezamos a volcar un poco de silicona debe ser casi en partes iguales o sea es difícil de medir por la consistencia de uno y otro pero bueno lo pueden hacer a ojos no hay problema si falta le pueden poner un poco más yo también uso un poquito de acrílico en este caso para que el color se distinga un poco y lo que vamos a hacer es con un palito o una varita o algún material que después tengamos que tirar vamos a empezar a integrar los materiales lo hacemos con paciencia empezamos a formar una pequeña masa al principio puede parecer que no se integran bien los materiales pero después de unos minutos vamos a lograr esa consistencia si ustedes notan que falta un poco de silicona o un poco de fécula lo van agregando después de unos minutos yo he conseguido esta masa y la voy a amasar un poco más para conseguir una mejor terminación seguramente se le va a ir pegando en los dedos pero bueno eso lo pueden quitar después con detergente una vez que hemos terminado de amasar ya estaría listo para usar como molde yo en este caso voy a usar un rostro modelado hace un tiempo está hecho en porcelana fría y lo voy a usar para copiar lo primero que voy a usar como desmoldante es la misma fécula de maíz aunque bien este molde son antiadherente es mejor ponerle un poco de fécula para que después sea más simple retirarlo y lo que hacemos es apoyarlo y empezar a ejercer presión hasta cubrir toda la superficie que queremos copiar yo en este caso voy a hacer solo la parte delantera porque la parte de atrás no está modelada una vez listo lo vamos a dejar secar mínimo un día ese es el tiempo que yo acostumbro dejarlo pero en algunas horas ya estaría seco al día siguiente notarán ya está seca la masa que hicimos con silicona y lo único que vamos a hacer es un poquito de fuerza para despegar en los costados más que nada no está pegado seguramente es más que nada la presión que está ejerciendo y retiramos simplemente a la figura notarán que no le pasa nada porque como les dije es de antiadherente y ahí verán el molde como queda es totalmente flexible tiene una consistencia dura pero es flexible es decir que es fácil de desmoldar y vamos a copiar yo en este caso voy a usar porcelana fría teñida para que se note mejor la copia y vamos a usar también la fécula de maíz como desmoldante en este caso la vamos a poner un poquito en el molde si queremos en la misma masa la fécula de maíz como lo he dicho en otros vídeos es uno de los mejores desmoldante para muchos tipos de más y tipos de modelado yo la uso generalmente en la porcelana fría pero también lo he usado en la epoxi y otras masas si quieren ver este vídeo a velocidad normal está completo en el tutorial de sirena en la parte 2 ahí está bien explicado y el paso a paso en tiempo mucho más lento donde pueden ver cada detalle un poco más una vez que hemos puesto la masa empezamos a ejercer presión para que trate de cubrir toda la superficie del molde si quieren lo pueden dejar secar yo en este caso por el video lo voy a retirar como vieron no hice lo mismo que en el otro modelado donde tenía algo para agarrarlo pero es fácil de desmoldar tiramos un poquito de las orillas y listo ya lo tenemos y ahí pueden ver el tipo de copiado de estos moldes es excelente copian tal cual así que les va a venir muy bien para cosas chicas incluso pueden hacer copiados grandes pero bueno le va a requerir mucho más dinero en silicón pueden copiar un montón de cosas yo aquí tengo un montón de moldes que he hecho a través de los años de figuras que no he querido hacer de nuevo entonces está bueno para cuando no queremos volver a repetir una figura y hacemos un pequeño molde y la copiamos o algún accesorio puede inclusive también se pueden hacer moldes de dos caras yo en este caso tengo les voy a mostrar uno este que es de dos caras donde es de la misma forma dos caras por presión es la copia lo que vamos a hacer es usar el desmoldante la fécula de maíz y le vamos a poner una pequeña porción de masa en este caso bueno voy a usar nuevamente porcelana pueden probar con otros materiales también y lo que hacemos es ubicarla un poco y poner la otra cara tratar de que quede lo más parejo posible para que no se descuadre la figura y presión van a ver que sale un poquito por los costados pero no hay problema eso después lo vamos a sacar y ahí está la copia empezamos a retirar como les dije lo pueden dejar secar incluso en el molde yo lo saco para mostrar en el video y una vez que lo tenemos dejamos secar así tal cual y una vez que esté seco ahí vamos a retirar todo lo que sobra estos moldes son excelentes porque son irrompibles la silicona hace que duren a través del tiempo yo en este caso este molde tiene varios años y está tal cual y eso que le he dado mucho uso también resisten altas temperaturas y pueden volcar en él cualquier otro tipo de material incluso silicona caliente está genial para ese tipo de copias y además son lavables los pueden lavar o sumergir en agua y no les va a hacer nada así que ya saben sellador, adhesivo de silicona y fécula de maíz esos dos simples materiales le van a dar este tipo de moldes que muchas veces los compran y a precios muy caros si llegaste hasta aquí y el video te gustó comparte, comenta y dale like y bueno nos estamos viendo en un próximo video o tutorial chau chau chauu chau 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 Gracias por ver el video.